¡Suscríbete al canal! El sorteo de esta noche, sorteos en vivo, lotería, junto a Erwin Martínez. ¿Cómo estás, Evelin? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte en este nuevo sorteo de Alfin Leachunté, número 285. En este día, domingo 14 de abril de 2019, en que saludamos también a nuestro notario, don Alejandro Abuter Camer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, 285. ¿Correcto? Estamos bien, entonces, les voy a comentar de inmediato cuál es el monto. Atención, 2.205 millones de pesos, lo vemos ahí en pantalla. Listo para comenzar. Don Alejandro, le invito a tomar ubicación. Son las 23 horas y un minuto, momento de ubicarnos, entonces, al ladito de esta tómbola que dice Pozo Millonario. ¿Cuál es el monto del Pozo Millonario? No se lo he contado aún, aquí está. 525 millones de pesos. Mucha suerte, que le vaya muy bien. Comenzamos. Primera balota, número 10. 28. Número 11. Balota número 15. 20. 1. Y atención, que vamos a buscar ahora la última balota de nuestro Pozo Millonario. Ahí está la última balota, es la número 29. Y estamos listos ya en condiciones de comenzar a reiterar los números ganadores. Vamos. 10, 28, 11, 15, 20, 1 y número 29. Y es el momento de comenzar a buscar ahora nuestro número de la suerte. Ponga mucha atención, que le vaya muy bien. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta categoría Pozo Millonario. Y ya lo tenemos. Balota número 2. 2, número de la suerte de nuestro Pozo Millonario. Seguimos avanzando, atención, porque se vienen ahora nuestros sueltazos, cuéntanos, Evelyn. Sueltazos Millonarios. Los 2 millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. Un año, 5 años, 10 años y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Nos adherimos a ese deseo de buena suerte para cada uno de ustedes. Y comenzamos, son las 23 horas y 3 minutos con algunos segundos. Y ya estamos listos para dar comienzo entonces a esta categoría con la primera extracción que es oficial. Primera balota, número 5. Número 7. 19. Número 29. Número 29. 25. Balota número 6. Y atención que ya se viene la última balota de esta primera extracción oficial. Última balota, número 20. Estamos listos ya con los 7 números. Es el momento entonces de comenzar a reiterarlos. Ponga atención. 5, 7, 19, 29, 25, 6 y número 20. Vamos a continuar atentas y atentos porque se vienen las promocionales. Cuatro en total, cuatro oportunidades para gritar con todas sus ganas al fin de H1T. Vamos, segunda extracción promocional. Comienza con la balota número 20. Seguro. Seguro. Veinticuatro. Veinticuatro. Nueve. Veintiocho. Veinticuatro. Seguro. Seguro. Balota número ocho. Diez. Y la última balota es la número trece. Muy bien, vamos a reiterar ahora, ponga atención, los números ganadores de esta segunda extracción. Veinte, veinticuatro, nueve, veintiocho, ocho, diez, y número trece. Seguimos avanzando, las balotas vuelven a la tómbola, vamos entonces con la tercera extracción también promocional, que le vaya muy bien. Vamos a ver, comenzamos con la balota número once. Veinticuatro. Número treinta. Balota número tres. Veintiocho. Veinticuatro. 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 Número veintidós. Atentas, atentos, última balota, tercera extracción promocional. La última balota es la balota número seis. Y estamos listos, es el momento de comenzar entonces con el recuento de los números ganadores. Once, veinticuatro, treinta, tres, veintiocho, veintidós, y número seis. Continuamos, vamos ahora con la cuarta extracción, cuarta posibilidad para gritar al fin de achute y llevarnos dos millones de pesos todos los meses por un año. Primera balota número catorce. Balota número diez. Veinticinco. veinticinco. Seis. Número ocho. Número dos. Última balota, estamos en la cuarta extracción Ahí está la número 29 Estamos listos, muy bien Es el momento entonces de comenzar con la revisión de los números ganadores En esta cuarta extracción 14, 10, 25, 6, 8, 2 y número 29 Y nos vamos de inmediato con la última extracción de esta categoría Quinta y última posibilidad para llevarnos este sueltazo de 2 millones de pesos por un año Comienza esta quinta extracción con la balota número 19 25 Número 26 20 22 Balota número 2 Atención que ya se viene la última balota de esta quinta y última extracción Ahí está, ya la tenemos, la balota número 7 es la última Y estamos ya en condiciones de comenzar a reiterar los números ganadores Vamos, son los siguientes 19, 25, 26, 20, 22, 2 y número 7 Ahí están los números ganadores de la quinta y última extracción de nuestra primera categoría Seguimos avanzando, vamos ahora con nuestra segunda categoría, cuéntanos Así es, ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 5 años Tiene 5 posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte ¿Qué le parece? Imagínese todos los meses durante 5 años un sueldazo de 2 millones de pesos Puede ser perfectamente posible Vamos entonces, comenzamos a las 23 con 10 minutos Con esta primera extracción que es oficial Mucha suerte Comenzamos, primera balota, número 20 23 Número 7 Número 7 22 Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Y atención, buscamos ahora la última balota De nuestra primera extracción que es oficial Ahí la tenemos, balota número 1 Y estamos listos Comenzamos entonces con el recuento de los números ganadores en esta primera extracción 20, 23, 7, 22, 2, 30 y número 1 Y lo dijimos al comenzar, corresponde ahora buscar también nuestros números de la suerte Que le vaya muy bien Vamos a ver entonces cuál será nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial De nuestra categoría sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Y ya tenemos nuestro número de la suerte, balota 3 Bien, número 3, número de la suerte de esta primera extracción que es oficial Serían, ojo, las promocionales, 4 en total 4 nuevas posibilidades para gritar al fin de H1T Vamos, segunda extracción comienza con la balota número 2 Número 5 Número 5 Número 5 Número 13 Balota número 6 18 18 Número 15 Y la última balota es... Ahí está la número 21 Muy bien, estamos listos, estamos en condiciones ya de comenzar a reiterar los números ganadores 2, 5, 13, 6, 18, 15 y número 21 Y estamos listos, preparados para comenzar a buscar también nuestro número de la suerte Puede ser el 1, el 2 o el 3, el número que lo haga gritar al fin de H1T Y en esta ocasión es la balota número 2 Rápidamente aparece el número 2, número de la suerte de esta segunda extracción promocional Balotas a la tómbula, se viene la tercera extracción también promocional Tercera posibilidad para gritar con todas sus ganas al fin de H1T Comenzamos, primera balota número 14 Número 9 24 Número 15 28 11 Y la última balota es... Atentas, atentos, ahí la tenemos, la número 21 Estamos listos entonces con los 7 números Vamos a buscar o vamos más bien a reiterar los números ganadores 14, 9, 24, 15, 28, 11 y número 21 Y ahora sí a buscar nuestro número de la suerte, que le vaya muy bien Estamos en la tercera extracción promocional de nuestra categoría sueldazo por 5 años Y ahora corresponde encontrar nuestro número de la suerte que nos va a hacer gritar al fin de H1T Usted ya sabe, puede ser el 1, el 2 o el 3 Atención, balota número 2 2, número de la suerte de la tercera extracción Seguimos avanzando, vamos con la cuarta extracción promocional también, por cierto A ver si ahora podemos gritar al fin de H1T, como sabe Mucha suerte Comenzamos con la balota número 14 29 17 12 Número 6 5 Y atención, última balota cuarta y penúltima extracción Número 8 Estamos listos entonces, vamos a reiterar los números ganadores de esta cuarta extracción promocional Vamos 14 29 17 12 6 5 Y número 8 ¿Cuál será el número de la suerte? El 1, el 2 o el 3 Vamos a averiguarlo de inmediato Todo depende ahora de nuestro número de la suerte en esta cuarta y penúltima extracción De nuestra categoría sueldazo por 5 años Balota número 3 3, número de la suerte de la cuarta y penúltima extracción Vamos entonces con la última extracción promocional de esta categoría sueldazo 2 millones por 5 años Mucha suerte Comenzamos con la balota número 24 Número 24 Número 3 19 19 Siguiente balota, número 7 8 Y atención que vamos a buscar la última balota, el último número de esta quinta y última extracción Ahí lo tenemos, es el número 17 Bien, estamos ya en condiciones de comenzar a reiterar los números ganadores Vamos 24, 21, 3, 19, 7, 8 y número 17 Y ahora es el momento de buscar nuestro quinto y último número de la suerte en esta categoría Claro, porque si usted le achunta al 1, al 2 o al 3 Se puede llevar este tremendo sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Solo falta conocer nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción de nuestra categoría por 5 años Balota número 2 2, número de la suerte de la quinta y última extracción El momento es de continuar avanzando, son las 23, 19 minutos ¿Con qué seguimos Evelyn? Cuéntanos Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 10 años Tiene dos posibilidades de ganar, mucha suerte Vamos a ver cómo anda la fortuna entonces, comenzamos Vamos de inmediato con nuestra primera extracción que es oficial Buscamos 7 balotas más el número de la suerte Comenzamos, número 19 29 29 6 21 Número 7 27 Última balota, primera extracción oficial Ahí la tenemos, la número 25 Y estamos listos ya para comenzar con el recuento de los números ganadores Ponga mucha atención, aquí están 19 29 6 21 7 27 Y número 25 Y ahora atención porque vamos a buscar nuestro número de la suerte Estamos en la primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses por 10 años buscando nuestro número de la suerte Balota número 3 3, número de la suerte de esta primera extracción oficial Si viene la promocional de esta categoría la buscamos de inmediato entonces los 7 números, las 7 balotas Vamos a ver cómo anda la fortuna, a ver si lo podemos llevar este sueldazo de 2 millones por 10 años Primera balota, número 18 Número 5 5 4 Número 8 2 19 Y se viene ya la última balota de esta segunda y última extracción promocional Número 21 ¿Referamos los números? Como no, vamos de inmediato entonces con los 7 números de esta segunda extracción 18 5 4 8 2 19 Y número 21 Y ahora es el momento de buscar nuestro número de la suerte Que le vaya muy bien Vamos a ver entonces cuál es este número de la suerte en esta segunda y última extracción De nuestra categoría sueldazo por 10 años Atención, balota número 2 2 El número de la suerte de esta segunda y última extracción Y nos vamos ahora con nuestra última categoría Evelyn Martínez Así es Sergio Y le contamos ahora que este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 20 años Única extracción, le deseamos mucha suerte Imagínense por 20 años todos los meses este sueldazo de 2 millones de pesos ¿Por qué no? Puede ser perfectamente posible Les deseamos mucha suerte Y comenzamos Primera balota número 24 Comenzamos a las 23 horas y 23 minutos Siguiente balota número 2 Número 4 Número 11 Número 22 Número 12 Atentas, atentos Se viene la última balota de esta única extracción Ahí está el último número Es el número 15 ¿Y estamos listos? Muy bien, vamos entonces a reiterar los números ganadores 24 2 4 11 22 12 Y número 15 ¿Cuál será el número de la suerte? Vamos a buscarlo de inmediato Vamos a cruzar los dedos para chuntarle a nuestro número de la suerte Y así llevarnos este tremendo sueldazo de 2 millones por 20 años Balota número 3 Número 3 fue el número de la suerte de esta única extracción categoría 20 años Y ya estamos en condiciones de comenzar a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche de domingo Esperamos que le haya ido muy bien y recuerde que cualquier información adicional la encuentra en www.lotteria.cl Hemos finalizado nuestro sorteo número 285 de Alfil de Ayunté En este día domingo 14 de abril de 2019 Nos acompañó nuestro notario don Alejandro Labuter Llame Son las 23 y 25 minutos y nos vamos Que tengan una excelente semana Chao, chao 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 Chao, chao